Música Recordando a dos amigos de toda una vida que ya se han ido de este mundo Con los cuales nacimos en un pequeño pueblo de Toscana Del cual salimos buscando un mejor porvenir Ya que veníamos de una posguerra mundial Hoy extraño su compañía, sus palabras y sus racontos de nuestra historia Elio y Aldo fueron y serán, mientras viva, parte de mi vida Dos personas inigualables, con dones y consejos de vivencias Que siempre añoraremos con todas sus familias Este video es un pequeño homenaje y recuerdo Para estas dos personas que supieron entrar muy adentro de nuestros corazones Y en esta canción existe una letra que los pinta de cuerpo entero Agradezco a la vida por haberlos conocidos Y haber tenido convivencia con ellos Allá por el año 20 Vino de un puerto lejano Con un montón de ilusiones Y un pasaporte en la mano En un papel mal escrito La dirección de un paisano Así llegó a Buenos Aires Mi viejo que era italiano Italiano Qué misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra Florecen los verdes campos Italiano Gladiador Gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece Con el sudor de tu frente En esta tierra bendita Encuentro paz y trabajo Y le fue tan bien la cosa Que hasta mi abuelo se trajo Después conoció a mi madre Formó un hogar bien detados Y allá en el barrio de flores Nacimos los tres hermanos Italiano Que misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra Florecen los verdes campos Italiano Gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece Con el sudor de tu frente Italiano Italiano Que misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra Florecen los verdes campos Italiano Gladiador de sangre ardiente Esta tierra se enriquece Esta tierra se enriquece Con el sudor de tu frente Italiano Que misterio hay en tus manos Que cuando tocas la tierra Florecen los verdes campos Italiano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!